La cocina es puro cuento Hola Flor, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está Flor desde Córdoba y Beatriz desde San Francisco? Así es, ¿no? Sí, muy bien, es un placer, buenas tardes a toda la audiencia, realmente un placer estar con ustedes Gracias Beatriz, bueno, en primer lugar preguntarte a vos como mamá de Flor, que Flor es periodista, que escribe y que han tenido esta idea tan linda de poder rescatar las tradiciones de tu mamá, así es Sí, bueno, realmente es una experiencia que para nosotros tiene un valor extraordinario y es muy lindo transmitírselo a la gente porque una de la otra fuimos de la mano haciendo lo que más nos gusta y un poquito llegamos a través de las memorias que contaba mi madre, mi mamá, que con tanto cariño contaba lo que vivía en el campo Y bueno, así surgió la cocina es puro cuento primero y después la cocina es puro cuento dos con las vivencias de los inmigrantes sirio-libaneses Mi mamá lo que nos contaba era de los piamonteses Pero realmente trabajar madre e hija es algo que tiene un plus extraordinario Qué hermoso, bueno, de eso también nos queríamos, en eso también queríamos conversar o hacer foco en esto, Flor ¿Cómo fue la idea? ¿Quién empezó con esta idea? ¿Quién propuso a quién? Flor, hay el micro, el micro, ahí estamos Ahora sí, ahora sí, dale, sí, sí Bueno, me parece que un poco las dos, evidentemente tenemos como miradas del mundo y de las cosas bastante similares Y siempre estuvimos como trabajando juntas, aunque sin saberlo, ¿no? Siempre estamos muy dedicadas a la lectura y a la escritura Y mi mamá siempre me fue contando, muchas veces pasa que nosotros somos varias hermanas Y alguna registra algo de lo que hace mi mamá y otras no, ¿no? Entonces yo siempre registro ese trabajo de mi mamá, de la historia oral, de la recolección de datos, de testimonios Y siempre me interesó muchísimo eso Y cuando ella me iba contando lo que hacía con mi mamá, con mi abuela Que le preguntaba cosas y que anotaba en un cuaderno Y que le preguntaba las recetas y que lo anotaba en un cuaderno A mí siempre me fue quedando, ¿no? Y ella me fue diciendo, qué lindo sería hacer algo Pero bueno, nunca lo decía como en los términos de que terminaron siendo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un libro las dos Me iba diciendo, mirá, junté eso, tengo lo otro Y a mí, bueno, se me iba armando en la cabeza como una idea o un proyecto Y después le dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos esto Y fue como, casi todo decirlo entre las dos, ¿no? Pero bueno, ella quizá empezó con toda su labor de docente Y después yo me acoplé con mi labor de periodista Y fue un poco natural, me parece Qué lindo Bueno, y de ahí salió el primer libro Es autoeditado Bueno, es como un libro tapadura Pero a la vez también esto de que sea anillado es como un cuaderno Ahí los tiene Beatriz, muy lindo Ahí los podemos ver Ahí están los dos Muy bien Los dos Los dos Hermosos La idea Ahí están los dos La idea, como es un recetario Y nosotros cocinamos un montón Siempre quisimos que el diseño del libro Tenga como esa particularidad Que sea fácil tenerlo en la cocina Claro Porque siempre nos preguntan Un libro que, ¿dónde va? Porque tiene varias cosas Y nosotros siempre decimos Que es un libro que siempre habita en la cocina Porque se pone y se saca para buscar recetas Para consultar algo Y esto de que sea así anillado Para nosotros tenía que ser fundamental Porque para los que cocinan Nada más incómodo que el libro Que no se puede doblar Tal cual Sí, sí Y esto de la fotografía Bueno, también Sí Sí Lo que yo te quería decir También la idea Un poco De que uno mientras espera Los tiempos de la cocina Que bueno, la mujer no siempre puede hacerlo Porque tiene un lavarropa andando O chicos que mirar Pero a lo mejor puede ir leyendo Las pequeñas historias O empezar a leer los cuentos Exacto O anotar lo que Lo que va a ir distinto en su receta Porque no olvidemos que la cocina es puro cuento Y también uno puede ir agregándole Cosas diferentes Y la receta va a salir linda igual Por eso lo ideal es que el libro Esté en la cocina Y que tenga estas hojas Que si se mojan Se puede pasar un trapito Y no se ensucian Y las fotos Vos preguntabas de las fotos Sí Nos parecieron Hermoso Y no ahorramos Desde Digamos Desde ese punto de vista Porque nos parecía Imprescindible Que estén las fotos Antiguas Para que la gente Visualice un poco Lo que eran Los inmigrantes O los primeros pobladores En aquellos momentos Y las fotos De las recetas Que son tentadoras Para hacerlas Porque es un llamado Para hacerlas Qué hermoso Beatriz Me encanta Vos hablás Flor nos muestra las imágenes Bueno Las dos allí compartiendo Me parece tan lindo Imagino lo que va a haber sido Bueno El tiempo de construcción Del libro ¿Cuánto le llevo Uno u otro libro? Bueno El primer libro Sí El primer libro Fue como un tiempo Sin tiempo ¿No? Porque como te decía Fue un proyecto Que empezó Con otra idea Entonces Fueron muchos años Que mi mamá Fue recolectando Testimonios de mi abuela Y que iban quedando En un cuaderno Después sí Si vos me preguntás Como el El proyecto en sí Que lo organizamos En etapas Nosotros somos Como muy metódicas En eso Bueno Mi mamá Ha hecho posgrados En eso Entonces Todo lo que es documentación Hicimos muchas etapas Entonces Fue una etapa De recopilación De datos Otra etapa De organización Y de escritura Por mi parte Y también Mi mamá Y después Toda la etapa De edición ¿No? En general Nos llevó Un año Más o menos Cada libro Un año y medio Toda esa parte De organización De desarrollo De etapas Y finalización Después empiezan Como a Extender un poco Los plazos Sobre todo La edición Todo lo que es La parte De correcciones Fotos Diseño Etcétera Etcétera Después por ejemplo En la búsqueda De las tapas Sí También queríamos Que las tapas Sean algo particular Y original Y de hecho Esto es una pintura Que ha hecho Una artista plástica De San Francisco Que la hizo Teniendo en cuenta El libro Nosotros fuimos Le planteamos El desarrollo Del libro Y muy generosamente Se puso a trabajar Y hizo el diseño De esta tapa Y después A esta En particular Utilizamos Lo que es Fotografía Una modelo Que bueno Está vestida Con la Vestimentas No Sirio-Liuganesa Con un mortero Que es tan Típico Simbólico Un mortero Que se trajo Del libro Íbano Qué hermoso Qué lindo Muy lindo Bueno Hay otros proyectos Ahí Madre e hija Esto le suscita Seguir O bueno Cómo se imaginan Sí Bueno La verdad Que proyectos Hay siempre Y salir Al encuentro A capturar Memorias A través De la historia Oral Es algo a mí Que me fascina Enormemente Y acá San Francisco Si bien Tiene Una beta Mayoritaria De piamonteses Pero así Como llegaron Los sirios Libaneses Los árabes Llegaron Franceses Españoles Llegaron Judíos Así que El abanico Es muy grande Y eso nos llama A seguir trabajando Sería hermoso Fascinante Qué lindo Flor En tu caso También Esa búsqueda Sigue Sí Nosotros tenemos Como siempre El radar Encendido Y buscamos Cosas Pero bueno Es un proyecto Que Tiene como mucho Trabajo por detrás Todos trabajamos También de otras cosas Entonces vamos Como complementando En este caso Hubo una En el segundo En el libro De los sirios Libaneses Agradecemos muchísimo Porque La propuesta De encargar De esta cuestión De rentabilidad Digamos Vino por parte De la Mutual Árabe De San Francisco Que muy generosamente Nos convocó Para que hagamos El trabajo Y nosotros Bueno Obviamente Aceptamos Pero siempre Hay ideas De continuar La colección De la construcción De cuentos Con otras comunidades Inmigrantes Que sabemos Que habitan No solo La zona De San Francisco Sino Bueno Todo el territorio Qué hermoso Pero cabe destacar Como dijo Florencia Agradecer infinitamente A la Mutual Árabe De San Francisco Que confió en nosotros Porque este tipo De proyectos Detrás de estos proyectos Hay mucho Mucho para invertir Mucho dinero Y ellos Ellos estuvieron Respaldándonos En eso Qué hermoso Bueno Los libros Se pueden conseguir Se pueden tener Así que bueno Se pueden buscar En las librerías De Córdoba De Río Tercero De muchas ciudades También Así que Nosotras desde acá Les agradecemos Y bueno Nos encanta realmente El proyecto Así que felicitaciones Gracias Somos nosotros Las agradecidas Gracias Muchas gracias Y bueno Obviamente Que están los libros Ahí en Río Tercero En UPA En UPA Libros Y Café Que nos hicieron La invitación Que fuimos el fin de semana Para que lo consigan Y estamos Nosotras siempre En contacto Porque mucha gente A partir del libro Nos escribe Para contarnos También de sus historias Y nosotros Bienvenidos sean Esos contactos Qué hermoso Bueno Es un enriquecimiento Muy grande Qué lindo Qué lindo La felicito Y les mando Un abrazo enorme A las dos Gracias Beatriz Gracias Flor Un abrazo grande Gracias Gracias